¡Hm! 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 los personajes que nosotros ubicamos y conocemos la verdad yo lo prefiero así aunque como dije tampoco es que no me gusten los otros pero eso sí de nikola tesla quiero un diseño muy parecido al de jack o tony stark espero que no lo vayan a hacer niño o algo así pero ya veremos cómo lo desarrollan y bueno continuamos con la pregunta número 4 que es de josecito 562 y nos dice muy buenas poquedra mi pregunta es si crees que en el futuro quieran acabar con buda por revelarse y tengamos otra pelea de buda contra algún dios afuera de la arena ya que los dioses no han de estar contentos con lo que hizo y bueno en este caso creo que es muy posible la traición de buda contra los dioses no puede tomarse a la ligera por lo que creo que si van a tomar alguna represalia en su contra de hecho esta trama extra que buda puede tener en el ragnarok es una de las razones de su victoria es decir este personaje es muy importante y puede aportar mucho más incluso después de su pelea siendo este uno de los responsables del volunt y de esta ayuda fundamental a los humanos por lo que si creo que todavía queda mucho por ver acerca de buda y un intento de asesinato por parte de los dioses sería espectacular de hecho también vi por ahí que el mismísimo loki podría ser el encargado de determinar el trabajo con buda obviamente encontrándose este actualmente en pésimas condiciones y también podría ser en ese mismo momento que llegue nostradamus o okita soji a detenerlo sería bastante épico pero no lo sé díganme ustedes qué escenario les parecería más interesante y continuamos ahora con la pregunta número 5 que es de luis salgado villanueva y nos dice crees que en medio de la pelea de hades revele que se hizo volunt con los remanentes del alma de poseidón y bueno como yo lo había mencionado anteriormente en este punto no se ha confirmado directamente un volunt lo único que se hizo fue una potenciación del arma divina de hades aunque tampoco descarto la posibilidad de que parte del alma de poseidón haya logrado permanecer en su tridente y veamos una especie de volunt como power up de hades en un futuro la verdad es que podría ser probable de hecho supongo que parte de los flashbacks de hades van a conllevar la relación de este y su hermano ya que sabemos que el propósito principal de hades en esta pelea es la venganza por lo que sí o sí debemos de saber más de esta relación de hermanos así que un volunt de los dos en determinado momento sería espectacular pero bueno continuamos con la pregunta número 6 que es de adrián gómez cena y nos dice creen que las marcas en los brazos de hades signifiquen algo y que esperan de su flashback honestamente el personaje me ha gustado y bueno hablando de hades ya dije creo que veremos mucho de su relación con poseidón pero tomando en cuenta más específicamente acerca de las marcas algo que he visto que comentan es que también kingshin juan porta este tipo de tatuajes bastante similares a los de hades no sé si llegue a tener una relación ya que hasta este punto hay algunos otros personajes tatuados y no ha tenido gran relevancia bueno tal vez con hércules un poco pero no lo sé cualquier cosa es posible con estos personajes algo que creo que sí podría pasar es que de alguna forma ambos personajes estén relacionados además de que obviamente ambos son reyes pero un punto que creo que puede establecer la conexión entre ambos es que kingshin juan en su vida humana estuvo en busca de la inmortalidad y supongo que para investigar acerca de este ámbito también debes de saber acerca del inframundo ya que ahí es donde van las almas después de morir por lo que muy probablemente kingshin juan tenga bastante conocimiento acerca del inframundo y de alguna u otra manera haya logrado acceder a hades o encontrarse con él en determinado momento sería algo muy interesante y que ayudaría aún más a kingshin juan a darle una batalla digna a hades pero bueno continuamos con la pregunta número 7 que es de Zoroark Exceller y nos dice si Zeus pierde la pelea porque este dijo que volvería a pelear Odín podría tomar ese momento para proclamarse gobernante de los cielos lo que podría causar una guerra entre los que apoyan a Odín y los que aún siguen en el gobierno de Zeus y bueno respondiendo esta pregunta la verdad es que una nueva pelea de Zeus a mí me parecería espectacular sé que a muchos no les gusta debido al hecho de que es tremendamente poderoso pero aún así yo creo que por esa misma razón sería muy interesante verlo volver a pelear porque prácticamente nadie querría hacerle frente y sería muy interesante ver quién es aquel humano que quiere hacerlo incluso sabiendo que derrotó al mismísimo Adán a mi parecer sería muy épico por otro lado creo que las intenciones de Odín son bastante oscuras muy probablemente él quiera el poder para los nórdicos es una de las teorías más grandes además de la revelación más reciente de que él está planeando todo lo que ocurre en el Ragnarok por lo que esta segunda pelea de Zeus posiblemente esté en sus planes y de una u otra forma tal vez potencia al humano para que logre derrotar a Zeus creo que podría ser una posibilidad ya que al parecer Odín además de ser poderoso también es muy estratégico pero bueno continuamos con la pregunta número 8 que es de Isaí Giovanni Ortiz y nos dice crees que en la actual pelea de Hades versus King Shin Juan en algún momento King se vaya a sentir acorralado y éste decida rendirse a cambio de que los dioses le den divinidad por así decirlo y bueno la verdad es que hay que admitir que por mucho tiempo King Shin Juan fue uno de los candidatos a ser traidor por parte de la humanidad sobre todo después de lo que Buda hizo con los dioses pero para este punto y por la actitud mostrada veo complicada su traición e incluso en esta situación que propones pues si él está contra las cuerdas no tendría sentido que acepten su trato porque simplemente Hades acabaría con él y todo estaría finalizado por otro lado lo que sí podría ocurrir es que King Shin Juan esté a punto de obtener la victoria tal vez teniendo a Hades contra las cuerdas y a punto de asesinarlo y en este punto le ofrezca a los dioses rendirse a cambio de la divinidad y la verdad es que esto podría ser posible ya que vimos un pequeño guiño a esto con King Shin Juan sentado del bando de los dioses representando que él cree que merece lo máximo y si los dioses se lo ofrecen posiblemente él acepte creo que la traición de su parte todavía no podría descartarse y finalmente nos dice saludos desde México muchos saludos y ahora continuamos con la pregunta número 9 que es de Zero Fuku y nos dice porque crees que si se da un empate de 6 contra 6 y al final tanto dios y el humano que definirán la pelea mueran al mismo tiempo tuvieran que reelegir a los luchadores anteriores cuál crees que serán los luchadores de parte de los dioses y los humanos bueno la verdad es que volver a ver pelear a aquellos luchadores que obtuvieron la victoria en el Ragnarok sería un completo deleite es por eso que la idea de una especie de civil war al final una batalla campal me encantaría es decir tal vez Odín liderando a su bando para así tomar el Olimpo por completo ya con varios de los dioses griegos debilitados pero en ese caso los humanos reforzarían a este bando que estarían desventaja siendo una batalla tremendamente espectacular obviamente tendríamos el regreso de Sasaki Kojiro de Jack o el mismísimo Buda incluso tal vez Thor se opondría Odín ya que si lo vimos pensativo después de su batalla contra Lubu pero bueno sólo es una idea de cómo podría ser el final de Shumatsu no Valkyrie honestamente a mí me encantaría ver algo así y ahora pasamos a la última pregunta que es de Chico Jedi Hifak y nos dice una pregunta ¿Por qué las Valkyrias siguen acompañando a sus compañeros como por ejemplo Kojiro y Jack? y bueno la verdad es que a mi parecer es sólo por afinidad es decir estos personajes unieron corazones y voluntades con las Valkyrias y obtuvieron la victoria por lo que la relación entre ellos cada vez se hizo más fuerte algunos podrían decir que el Volun no se puede deshacer pero por lo que vimos en la batalla de Raiden y este diciéndole a Prour que deshaga el Volun antes de morir sabemos que esto es posible de hecho en ese punto Prour muere porque se había enamorado de él y decidió que murieran juntos pero realmente si podía alejarse y bueno en conclusión básicamente podría haber ship entre Valkyrias o humanos o al menos una muy buena amistad por haber salido con vida en una misión imposible cualquiera de las dos cosas está bien para mí pero bueno de esta manera terminamos el vídeo espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme sus teorías y opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a random games Luis Macosta Oscar Omar Contreras Emanuel Castro David Zapata Lara Alestad Almora Fanny Morales Benjamín Ricardo Diffonso Loredo Vladimir Ordóñez Paul X29 Alex Gamer Adrián Rizkovic Cherrux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós 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 adiós